El alcalde de Pérez Celedón confirmó este jueves a TV Sur que los trabajos con una tubería entraron en la recta final y se espera que el camino quede despejado para comenzar la obra de asfaltado en esa zona cercana al aeropuerto del Cantón. Muy bien, ya gracias a Dios esta semana, hoy precisamente estamos cerrando ya con lo que es el tema del reemplazo de la tubería y pues todo parece indicar que ya la próxima semana pues ya reingresa la empresa adjudicada del proyecto para que reinicie labores en ese sector y estamos hablando quizás de unos dos semanas para ya ver el asfaltado en ese sector. La ubicación de un call center que está dentro de una zona franca es otro aspecto que coloca como prioridad el camino donde se comenzó a trabajar desde meses atrás, pero el problema con la tubería retrasó el trabajo. En referencia es un punto también que debe ser pues lo más accesible para los muchachos y muchachas que trabajan ahí, un call center pues en crecimiento también que está bajo el régimen de zona franca a propósito de una actividad reciente que tuvimos acá. Así que bueno, fuera del GAM la inversión a nivel de zona franca es de suma importancia y ante todo pues esta posibilidad que tenemos en el Cantón pues tenemos que brindar las mejores condiciones y eso tiene que ver con los servicios públicos, tiene que ver con las vías, así que bueno, el aporte, el compromiso de parte de esta municipalidad con ellos básicamente era el tema del acceso y ese sector de asfalto que pronto lo veremos ya materializado. El trabajo de la mano con acueductos y alcantarillados también es parte de este avance. Así es, exactamente, estas obras en tubería pues fue a través de un convenio, eso quizás lo que nos retrasó esas obras en virtud de que hicimos un aporte de tubería y algunos otros accesorios, ya la colocación, el sembrado como decimos, equipo bajó entre municipalidad y AIA, es parte del convenio que hicimos y por eso lamentablemente fuimos retrasados, pero bueno, ya estamos a menos de ver este proyecto realizado. Se espera que las obras de asfaltado en esta zona estén listas en unas dos semanas desde el momento que ingrese la maquinaria.